No ha debutado pero. Alexis Vega habría sido captado en otra fiesta. No ha debutado pero. Alexis Vega habría sido captado en otra fiesta. Ahora, con Toluca, el atacante mexicano busca reivindicarse y dar inicio a una nueva etapa como futbolista con la camiseta que lo vio nacer como profesional. Tanto la afición como la directiva de los Diablos Rojos esperan que Vega recupere el camino en su retorno al conjunto mexiquense, pero con tres jornadas transcurridas no ha debutado en este torneo y ya sucedió algo que puso a Alexis en el ojo público de nueva cuenta. En redes sociales se volvió viral un video en el que se observa al mexicano en compañía de un grupo musical llamado Alto Nivel. Fue en TikTok donde el video cobró importancia, pues fue visto en una fiesta haciéndole promoción a la banda. En este no se ve que el futbolista ingira ningún tipo de bebida alcohólica, pero su presencia en dicho evento prendió las alarmas en la afición escarlata, que se burló del suceso y previno que va a pasar otra vez. La parte más preocupante de esto es que el video fue publicado hace tres días y para este momento, los dirigidos por Renato Paiva ya habían disputado la jornada 3, por lo que podría significar que mientras su equipo jugaba, él se encontraba distante de sus compañeros. En plena euforia por la presentación de Javier, Chicharito, Hernández como el refuerzo bomba de las chivas y uno de los fichajes más mediáticos del clausura 2024 en la Liga MX, la afición del rebaño agotó las localidades para el partido de este martes por la noche en el estadio Akram para enfrentar al Toluca, como parte de la fecha 4 del clausura 2024. Así, el club vendió nuevamente más de 46.000 asistentes en el recinto y volverá a lucir repleto, pero ahora con localidades pagadas, apenas 72 horas después de la apoteósica presentación del delantero mexicano y la euforia. Básicamente se debe a la ansiedad de volver a ver al hijo pródigo con la camiseta rojiblanca, ya que el equipo no ha ganado en los tres partidos que ha disputado en lo que va del torneo. ¿Cuándo debuta Alexis Vega con Toluca? Hasta el momento, Alexis Vega no ha sido convocado para ninguno de los partidos que han disputado los diablos a pesar de llevar varias semanas de entrenamiento bajo la dirección del estratega portugués. En la cuarta jornada, Toluca se enfrentará justamente a Chivas. Su ex-equipo Ipaiva confirmó que no estará disponible para jugar debido a que no se ha acoplado bien al equipo ni ha recuperado su mejor forma física, por lo que aunque sea un duelo ante el ex, lo importante es el resultado colectivo. ¿Cuándo debuta Chicharito con Chivas? Curiosamente, es un hecho conocido ampliamente que Hernández no debutará este martes, puesto que todavía se encuentra en rehabilitación por la rotura de un ligamento cruzado de la rodilla derecha y se espera que esté disponible, al menos hasta el mes de marzo, ya metido en pleno torneo de la Liga MX. Los jugadores clave de Toluca frente a Chivas. Tiago Boulby. El guardameta de los diablos es considerado uno de los mejores de la liga por sus destacadas intervenciones. En este certamen no ha sido la excepción. Metió un gol de penal frente a los cañoneros y la semana pasada contra la franja realizó dos atajadas fundamentales para mantener el empate. Robert Morales. El joven paraguayo se ha sabido adaptar bien al estilo de juego de los escarlatas. En el Apertura 2023 fue titular en varias ocasiones y en este torneo está traduciendo sus minutos en un buen juego, aprovechado sus oportunidades. Precisamente Robert fue quien metió el gol del empate en el Cuauhtémoc. Entró a la cancha en el 38 minutos y anotó de cabeza sobre el final del primer tiempo. ¿Y Alexis Vega? A propósito de este partido, se especulaba que Alexis podría tener actividad ante su ex equipo, pero Renato Paiva en conferencia dijo que el jugador aún no está listo para jugar y no lo quiere arriesgar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.